¡Escuela Colombia! Hoy en Escuela Colombia vamos a hablar de la importancia de que nuestros niños y jóvenes desarrollen competencias básicas. A través de nuestras historias podremos aclarar por qué ya no se enseña a partir de la memorización, sino que el maestro guía un proceso para que el estudiante construya saberes relacionados con su contexto y pueda comprender, interactuar y transformar el mundo en el que vive. Es un esfuerzo del Ministerio de Educación para que en las escuelas y colegios enfoquen los procesos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de competencias que les den a los estudiantes las herramientas adecuadas para enfrentar los retos que plantea un mundo que evoluciona aceleradamente. Bienvenidos a Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes es una de las metas prioritarias del Ministerio de Educación. El reto es enorme, pero ya se han puesto en marcha varias estrategias para lograrlo. Una de ellas es dejar sembrada una colección semilla en cada una de las instituciones educativas públicas del país. La colección hace parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento y ha incentivado la creación de interesantes proyectos y motivado el gusto por leer y escribir. Escuela Colombia descubrió uno de estos proyectos, se llama Las letras salen a recreo y ha logrado lo que en algún momento parecía imposible, que en su tiempo de descanso los niños vayan a la biblioteca escolar a encontrarse con las letras. Viajemos juntos a Medellín para conocer esta inspiradora experiencia. La idea del club de lectura y de escritura, las letras salen a recreo, surgió de la problemática que observé en los descansos, con las agresiones que los niños tenían entre ellos, los juegos bruscos. Entonces yo dije, no, pues voy a pensar una forma de que los niños se motiven de tener un recreo diferente. Entonces se propuso la idea y tuvo muy buena acogida. Se está realizando este club de lectura en el descanso. Buenos días, mi nombre es Gisley Palacio y estoy con mi compañero Ronald. En el día de hoy los vinimos a invitar al club de lectura. Todos los martes, el club se llama, las letras salen al recreo, para todos los que se quieran anotar es en horas del descanso. Y los mismos niños ya motivados en el salón, en quinto, motivaron a los otros niños, fueron a hacer las matrículas y las inscripciones. Yo pensé que se iban a motivar por ahí 20 o 30 niños de toda la jornada de la tarde y resulta que todos los niños desde preescolar a quinto se quisieron inscribir, pero no unos cuantos niños, sino todo el grupo. Los niños son ávidos por leer los libros de la colección Semilla. Al leer están fomentando una forma de compartirle a los otros niños porque ellos son los que dirigen como el club de los más pequeños, entonces ellos le leen, entonces ahí está también y les comparten leer, el hablar. Los otros se fomenta la escucha porque todos están muy atentos escuchando lo que el compañerito dice, hablar, leer, escribir y escuchar. Y también se promueven talleres de redacción. En el club de lectura leemos, escribimos cómo nos pareció, dibujamos y lo pintamos. Desarrollo más mi inteligencia, pues conozco palabras que nunca había escuchado, mire imágenes bonitas, estoy con mis amiguitos, o traigo a veces a los niños de preescolar o una amiguita mía, y ellos se sienten felices, que porque ellos nunca habían venido a la biblioteca. La importancia de empoderar a los niños en este club de lectura y escritura es muy grande porque se está fomentando en ellos un liderazgo. Estos niños fueron los que fueron y motivaron a los otros niños, fue grande. Para ellos es muy importante porque crecen en autoestima, crecen en comunicación verbal. Me gusta el club de lectura porque aprendemos más de lo que sabemos, le enseñamos a los niños a aprender cosas nuevas y a expresar todo lo que ellos tienen en un relato. En el club de lectura dibujamos con pintura, leemos los cuentos y después de que los leemos hacemos un relato escrito y un dibujo de lo que vimos y oímos sobre el cuento y la pasamos bien. Este club le está permitiendo y le ha permitido a muchos niños que no sabían leer y escribir, hacer su progreso. Entonces es una estrategia muy incluyente. Pues yo me siento muy satisfecha con muchos niños que se han superado y que siguen motivados ahí. Yo pienso que esto viene siendo como la salvación y un eslabón para ir saliendo adelante en todo ese proceso de aprendizaje. Considero que la lectura y la escritura es un trabajo como de mucha paciencia que debe estar precedido por el amor, por la ternura del maestro para llevar al niño a estos procesos de la mano del amor. Aracataca, cuna del Premio Nobel de Literatura Colombiano Gabriel García Márquez, fue el escenario el pasado miércoles 23 de abril del lanzamiento del programa Gabo Vive en la Escuela, liderado por el Ministerio de Educación Nacional y el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento. El evento, que además contó con un homenaje al desaparecido escritor, tuvo la participación de niños y jóvenes de las escuelas de Aracataca. En mi trasegar como educadora, siempre en la clase de lengua castellana le inculcaba a los niños la literatura y la manera como se hacía un análisis literario de una obra y ahora con muchísima más razón, cuando vamos a tener a Gabo en la escuela, tenemos que hacer todo lo posible para que este proyecto se cristalice y dé buenos frutos, que se le haga seguimiento y evaluación a este proyecto para verle la efectividad. Simultáneamente, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, abrió la Jornada Nacional de Lectura de la obra El Coronel no tiene quien la escriba, en el Auditorio Germán Arciniegas de la Biblioteca Nacional de Bogotá. Para la lectura, la biblioteca fue decorada con flores amarillas y una fotografía de García Márquez, al lado de la cual estaba una frase del escritor perteneciente a su obra Cumbre 100 años de soledad. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. La posibilidad de innovar sobre la forma de aprender y enseñar se potencia con el uso de las TIC. Por eso, el Ministerio de Educación fomenta la creación de proyectos que, a partir del uso de estas nuevas tecnologías, nos permitan aprender más y mejor. Encontramos uno de esos proyectos en Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, en el que se unen la investigación, el cuidado del medio ambiente y el uso de las TIC. El resultado es una clase de ciencias naturales, que es una exploración del mundo, y luego se puede compartir con todos con un solo clic. Unámonos a los exploradores candelaristas. La tecnología, sabemos que hace parte de la vida diaria de cada estudiante. Negar esta realidad sería como que ir en contra de lo que la tecnología y la ciencia nos están ofreciendo hoy en día. Por esa razón, nosotros los docentes hemos involucrado la tecnología de una forma directa en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las ciencias biológicas. Nosotros también estamos trabajando con semilleros de investigadores, los cuales son como que una alternativa que nosotros buscamos para que los demás estudiantes de la institución se involucren y sientan amor por la investigación y por explorar todo lo que nos rodea. Estamos trabajando en un jardín botánico que lo empezamos a organizar desde el año 2010, cuando el Ministerio de Educación hizo la convocatoria para la expedición botánica. El jardín botánico le ha servido a los estudiantes para meterse en el mundo de la botánica. Tanto es así que hemos logrado que ellos se enamoren de las plantas y las respeten más. Y que también, a través del herbario virtual, ellos manejan las tecnologías, han empezado a trabajar con la edición de videos para poder trabajar con el herbario virtual y la cartilla que también la tenemos en el blog de exploradores plantelaristas. Y resulta que hemos logrado que estudiantes que aparentemente no eran tan sobresalientes los hemos llevado al proyecto, al grupo de investigaciones, y son estudiantes que han salido en chispa. Y son los que buscan y son los que proponen. Entonces, eso nos ha servido para descubrir unos talentos que aparentemente no tenían nuestros estudiantes. Toda planta tiene un nombre común o un nombre, por decirlo de cierta forma vulgar, el que usa la mayoría de la comunidad en la cual crece esta planta. El nombre que pueda tener esta planta aquí en Plata Rica no debe ser el mismo que tiene en otro lugar como en España. Entonces, preguntamos a la comunidad cuál es el nombre común o qué más se utiliza de esta planta. Y después de obtenerlo, buscamos su nombre científico y la clasificamos taxonómicamente para así poder presentar la información en la nomenclatura. La importancia que tiene todo el proceso del registro de la nomenclatura es ya que este material es montado en un sitio web que tenemos nosotros para el acceso de toda la comunidad, ya que gracias al avance tecnológico es más fácil acceder a la información. Bueno, primero nosotros, todo el grupo de investigación, hacemos las tomas de los videos, luego las descargamos al computador, las editamos en Windows Movie Maker, todos, porque como a nosotros nos gusta tanto la tecnología, nosotros mismos las editamos. Luego que ya los videos estén listos, se suben al blog de la institución, que también tiene un canal en YouTube llamado Exploradores Candelaristas. Ahí cuando ya los videos estén en el blog, todos pueden hacer comentarios acerca de los videos. Como acá tenemos a un niño invidente, Carlos, estamos también implementando, no lo hemos logrado aún porque no tenemos la tecnología adecuada acá en Planeta Rica todavía, incluir el lenguaje braille, yo digo braille para el niño invidente. Bueno, a mí me parece bien porque el caso en el que todos participemos, todos participemos, cierto, entonces sería chévere, pues también yo estar incluido en eso, porque al igual todos tenemos el mismo derecho de aprender, entonces al ellos hacer eso están dando un aprendizaje a los que lo ven, entonces igualmente yo lo puedo hacer con ese método. La opinión que yo tengo acerca de esta forma novedosa y pedagógica de aprender ciencias naturales es que obviamente lo que acabo de decir es novedosa y pedagógica, no es estar todo el día sentados ahí viendo al profesor mientras escribe y mientras dicta una clase que para cualquiera puede ser aburrido, entonces ahora tenemos el acceso a las plantas, a lo natural, a lo real, a lo palpable, y donde con más dinamismo se pueda explicar por qué se clasifica de tal manera tan sonido entre la planta, es un ejemplo. El buen uso que se le dé a las TIT permite que se desarrollen en los estudiantes competencias científicas naturales, pero ¿de qué depende de eso? De la estrategia que el docente emplee. El trabajo que desde el 2010 ven desarrollando el Ministerio de Educación por mejorar la calidad de la educación en los niños y jóvenes tiene una base muy importante, el desarrollo de competencias básicas. Por eso, muchas de las políticas y estrategias que se han implementado buscan que los salones de clases se conviertan en territorios de análisis y creatividad y así las matemáticas, el lenguaje, las ciencias naturales y sociales, el aprendizaje de un idioma extranjero, se aborden a partir del desarrollo de competencias y relacionen lo local, lo nacional y lo global. ¿Quieren saber cómo se está logrando esta meta fundamental para el futuro del país? Pues vean lo que sigue, porque ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Las competencias básicas en educación son todas aquellas habilidades, aptitudes y aptitudes que el estudiante debe desarrollar porque son fundamentales para la vida. En ese orden de ideas, son aquellas que le permiten vivir una vida en primera instancia feliz porque puede perfectamente relacionarse de adecuada manera con sus congéneres, porque puede resolver situaciones problemáticas o plantear proyectos, digamos, de desarrollo adecuado, porque puede participar de una manera autónoma en su vida misma, su proyecto de vida, puede participar activamente en la construcción de una democracia mucho más desarrollada y puede, digamos, no solamente expresarse oralmente, sino también a nivel de escritos y puede interpretar también escritos que tenga, de tal manera que eso le permite ser un ser humano, digamos, feliz, con un desarrollo humanístico bastante importante. Nosotros, coherentemente con este planteamiento que hemos hecho de la autonomía, del estudiante y de las competencias básicas que ya hemos señalado, hemos venido trabajando unos programas robustos, como por ejemplo el programa Todos Aprender. Es un programa que además de la presencia del tutor acompañando al docente en el aula, ha entregado 18 millones de libros gratis de lenguaje y matemática y permanentemente estos docentes se están renovando en la didáctica, que es algo maravilloso. Esa es una apuesta central y hay otros programas igualmente importantes, como el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que está llegando a 20.000 sedes educativas en Colombia, muy importante, con una colección que hemos llamado Colección Semilla, que está integrado por 270 textos cada colección. Igualmente tenemos el tema de formación de ciudadanía, que es muy importante también, estamos desarrollándola, eso complementado al Sistema Nacional de Convivencia Escolar, también potencia de manera suprema esas competencias ciudadanas. Eso por solo señalar algunas, pero son muchas las que el Ministerio viene impulsando desde hace más de tres años de una manera coherente. Bueno, una educación en nuestros tiempos tiene que estar enfocada al aprendizaje, no a la enseñanza. O sea, ya pasaron esos tiempos en donde el docente era el dueño y amo, tenía el monopolio del conocimiento, sino que el docente tiene que ser un mediador, un facilitador de ese conocimiento, porque ese conocimiento ya lo tiene un señor, que popularmente se llama como el señor Google, que se lo sabe todo, y el estudiante entonces puede ir a esa fuente, pero hay muchas fuentes más, en donde él puede, desde su celular, por ejemplo, o desde su computador, o desde una enciclopedia, pues, él puede obtener el conocimiento. Lo importante es que el docente lo oriente a donde encuentra ese conocimiento, pero lo más importante es qué hace con ese conocimiento. Y por eso es importante que Colombia siga avanzando en una pedagogía centrada en el estudiante y, por consiguiente, en un estudiante muy activo en la búsqueda del aprendizaje y en el uso clave significativo de ese aprendizaje. Una caja para cuidar, jugar y aprender. El Ministerio de Educación ha repartido por todo el país una caja muy especial. Se llama la caja Cuidarte y adentro tiene juegos, consejos, propuestas y actividades para que todos los padres, abuelos, tíos, hermanos, maestros y en general todas las personas que tienen a su cargo niños o niñas menores de 5 años, descubran prácticas de cuidado que potencien su desarrollo infantil de manera integral. La caja Cuidarte está compuesta por materiales educativos que abordan 17 aconteceres de la vida cotidiana de los niños y las niñas. Comer, explorar, bañarse, enfermarse, llorar, jugar, dormir y despertar, tener pataletas, vestirse, ir al baño, salir a pasear, preguntar, pelear con los hermanos, descansar, regar o desordenar, ver televisión y también el sospechoso silencio de un niño. La idea es que esos materiales fortalezcan el rol de las familias y los cuidadores y sean utilizados como guía orientadora o como material de apoyo en procesos de formación y acompañamiento. Si todavía no conoces la caja Cuidarte, puedes consultar su contenido y sus propuestas a través del micrositio en la dirección de primera infancia del Ministerio de Educación en www.mineducacion.gov.co o directamente en www.colombiaaprende.edu.co Aprovecha esta oportunidad de hacer que los niños y niñas tengan un desarrollo adecuado, lleno de cariño, creatividad y alegría. Con gran éxito se llevó a cabo en Bogotá una nueva versión de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología e Innovación que contó con la participación de 50 grupos de investigación de Colombia y 5 extranjeros. Estudiantes de 26 departamentos del país tuvieron la oportunidad de presentar, explicar y compartir sus proyectos con participantes y asistentes al evento que llegó a su cuarta versión. Nuestro proyecto se basa en producir energía a partir de una microalga, específicamente la clorela bulgaria. Este proyecto responde a la problemática que enfrenta hoy el mundo por la contaminación y el calentamiento global. La participación internacional estuvo a cargo de estudiantes de México, Argentina, Ecuador y Perú. Nuestro proyecto se llama Hojas secas de árbol como sustituto de madera en la elaboración de tableros aglomerados de partículas para favorecer el desarrollo sustentable. La idea principal del proyecto y lo más importante es que se salvan árboles talados, se evite el uso de sustancias agresivas para el medio ambiente y se ocupa un desecho, que en este caso son las hojas secas. El éxito de estos eventos se debe a la alianza de conciencias con el programa Ondas, el cual trabaja actualmente con 47,521 grupos de investigación juveniles en Colombia. Todos a Aprender es el programa más revolucionario que haya desarrollado algún gobierno en nuestro país para mejorar la calidad educativa. Creado por el Ministerio de Educación hace tres años, busca la cualificación de los docentes en sus propias aulas de clase, apoyados por otros profesores que se han destacado por ser innovadores y creativos en sus prácticas de aula. Una de esas docentes es Clara Lourdes Medina, tutora del programa Todos a Aprender en la ciudad de Arauca, donde con su labor contribuye para que cada vez más maestros mejoren sus prácticas pedagógicas y logren que sus estudiantes descubran el gusto por las matemáticas y el lenguaje. Vamos a conocerla. Bueno, decidí ser profesora por vocación porque para mí lo más importante es enseñar. En este momento me dirijo a una reunión con mi formadora. Voy a la reunión del programa Todos a Aprender. En esta reunión van a estar los rectores y todos los tutores. Estamos haciendo formación en la parte de lineamientos curriculares, en la parte de todo lo que tiene que ver con los componentes pedagógicos, componentes de formación situada, los componentes de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del programa Todos a Aprender. El ministerio diseñó el programa, le da textos, textos de matemática, textos de español, de lectura, con el Plan Nacional de Lectura. Nos forma a nosotros, es que somos los tutores, le dice, bueno, usted va al colegio, va a acompañar a estos docentes en el proceso. Pues el trabajo con la profesora Clara ha sido de colaboración, de ayuda mutua, de aprendizaje constante. Hemos desarrollado una nueva forma de preparar las clases, porque trabajamos, preparamos las clases ahora haciendo secuencias didácticas. También hemos aprendido a trabajar los estándares de manera lineal, o sea, no solamente un estándar, sino que juntamos grupos de estándares para desarrollar competencias mucho más visibles en los niños. Bueno, los docentes en un principio estaban muy reacios a entrar al programa por el temor a que los evaluaran, por el temor a más trabajo, porque hay otro programita y ya, eso vienen a sacar dinero con eso. Entonces, cuando dieron cuenta que teníamos el mismo sueldo, que eran los mismos compañeros, que era un programa donde no se le iba a quitar el estilo a cada maestro, donde no se le va a juzgar, porque no vamos ni a juzgar ni a fiscalizar, solo vamos a acompañar, a dar unas sugerencias, a ser esos como guías de esos profes. Ya lo llaman a uno, ay, profe, ¿qué hago para editar tal cosa? Profe, ¿cómo hago para esto? Ayúdeme acá. Entonces, ya están buscando nuestra asesoría, porque somos más que todo unos asesores. Trabajamos a todas horas, en casa, en el colegio, en las tardes, eso dice por fin mismo la clase de trabajo que es. Cuando un trabajo es bueno, no importa si tenemos que dedicar tardes, otros momentos que no sean los horarios de trabajo, o sea, es un trabajo muy productivo. Y lo más importante de ser maestro es que si usted solo tiene palitos para enseñar, pues enseñe con palitos. No piense que hay tecnología y toda la cuestión, porque es que también con palitos se aprende. Pero si tiene tecnología, no echarle candado, vamos a usarla. Y si no sé, busquemos a una comunidad que nos pueda ayudar a aprender cómo usarlo en bien de nuestros estudiantes. Un buen maestro debe ser muy tolerante, tener una capacidad de amar única, porque uno debe amar el grosero, el terrible, el pandillero, el que no hace trabajos. Si uno lo ama, lo puede corregir, lo puede orientar. Si no lo ama, es muy difícil. Entonces, amar a los estudiantes hace que la labor como docente no sea una carga. Hoy conocimos la importancia de que nuestros niños y jóvenes reciban una educación basada en el desarrollo de competencias que potencien ellos el gusto por conocer, investigar y crear cosas nuevas. Vimos también el esfuerzo de varios profes en diferentes ciudades del país que utilizan prácticas de aula innovadoras para que sus estudiantes desarrollen habilidades y construyan conocimiento que les permita prepararse y entender los retos del mundo global, desarrollen mucha creatividad y disfruten de lo que aprenden. No dejen de escucharnos este viernes a las 3 y 30 de la tarde en Señal Radio Colombia. En ocho días tendremos otro capítulo de Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!